Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar en este curso el tema de cómo elaborar un hiper C para los talleres de mecánica automotriz. Con la participación de ustedes, con el aporte de ustedes, vamos a ir armando esta matriz. Pueden escribir por el chat o abrir su micrófono para poder dar sus aportes, su comentario. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El tema de hoy tiene que ver con seguridad ocupacional y esperemos que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Hemos tratado ya varios, en varias sesiones, así los días viernes, cómo elaborar una matriz de diferentes actividades. En el día de hoy vamos a hablar sobre talleres de mecánica automotriz. En seguridad y salud, lo que nosotros debemos hacer es familiarizarnos con las normas legales de seguridad y salud en el trabajo, con la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento y todas las modificaciones que publique el Estado, con la finalidad de actualizar, modificar algunos artículos. Debemos estar pendientes de esas modificaciones. De la base legal y el sustento que vamos a tener para poder elaborar un IPER-C, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa donde nos encontremos. Eso es un comentario muy habitual, ¿no? Siempre nos dicen, nos preguntan, ¿dónde hice que debemos hacer esto? La ley de seguridad y su reglamento nos da toda esa información para poder sustentar la implementación. La elaboración del IPER, ¿no? La matriz IPER-C es un elemento del sistema de gestión. Ok, vamos a repasar brevemente algunos principios que la ley nos indica con respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles que se deben implementar, se deben identificar, se deben evaluar en una matriz, ¿no? El empleador debe implementar el sistema de gestión en función del tipo de empresa, nivel de exposición a peligros y riesgos y cantidad de trabajadores expuestos. Todas las actividades en general tienen muchas diferencias, ¿no? Por eso la ley indica que se debe implementar el sistema en función al tipo de empresa. Incluso en empresas como el tema que estamos llevando hoy día, empresas de talleres de mecánica automotriz, también hay diferencias. Hay algunas cosas que se harán de manera similar, pero va a depender del tamaño de la empresa, de la cantidad de trabajadores y de acuerdo a eso, la evaluación, la implementación va a ser diferente también, ¿no? Ahí va a tener un mayor alcance. Entonces es importante tener en cuenta, no podemos copiar y pegar una matriz de IPER-C. Tenemos que siempre podemos tener una referencia, una base, ¿no? Un formato y nosotros de acuerdo a la evaluación, a la observación, a las entrevistas, a las reuniones con los trabajadores, vamos a poder hacer una adecuada identificación de esos peligros y la evaluación de los riesgos. Aquí tenemos una imagen habitual en un taller de automotriz, ¿no? Los talleres cuentan con maquinarias, equipos, para realizar sus actividades. Por eso en la diapositiva anterior decía que se debe implementar el sistema de gestión de acuerdo al tipo de empresa, tamaño, cantidad de trabajadores. Hay talleres de mecánica que tienen estos equipos para levantar los autos y hay talleres que tienen otros equipamientos, algunos tienen zanjas, ¿no? Entonces todo va a depender de acuerdo al a la empresa en donde nos encontremos. En el capítulo de organización de la ley de seguridad y salud en el trabajo nos indica que la empresa debe promover la cooperación y la comunicación entre los trabajadores, sus representantes que son el comité o el supervisor de seguridad si son menos de 20 trabajadores, las organizaciones sindicales. La empresa debe promover esa cooperación, esa comunicación, debe haber una interacción entre ellos, ¿no? El comité, los trabajadores, los del sindicato, con la finalidad de aplicar todos los elementos del sistema de gestión, ¿no? El IPER, los procedimientos, el reglamento, el plan anual, el programa de capacitación, ¿no? Todos esos elementos se tienen que implementar en el sistema de gestión. La empresa debe promover que todas las áreas estén comunicadas y cooperen entre ellos con la finalidad de proteger al trabajador. La empresa debe adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Una manera de, ¿no? Un método de identificar los peligros es la observación. La observación de los procesos de trabajo. La observación de las actividades de trabajo. Otro método que ayuda mucho es la entrevista con los trabajadores. Hacer una reunión, explicarles a los trabajadores de qué se trata la identificación de peligros en términos muy sencillos, en términos muy amigables. No hacerlo muy técnicos porque los trabajadores no van a comprender lo que nosotros como encargados de seguridad ocupacional sí estamos obligados a entender, ¿no? La parte técnica, la parte legal del reglamento. Pero los trabajadores no. Entonces ahí tenemos que hacerlo con lenguaje muy sencillo. Dar disposiciones, las reuniones, la observación, las entrevistas. Van a dar mucha información para poder identificar los peligros. Que ese es el objetivo, ¿no? Si yo identifico bien los peligros, evalúo los riesgos, voy a poder controlarlos, ¿no? Voy a poder dar disposiciones, medidas de seguridad, este, algunas mejoras. Ese es el el trabajo que deben hacer el área de seguridad y salud ocupacional, el que está a cargo de la seguridad y salud, que es el que representa a la empresa, ¿no? El empleador debe garantizar que los trabajadores estén capacitados en el puesto de trabajo específico. Deben estar capacitados en el cambio de sus funciones, ¿no? En cambios de tecnologías y en la actualización periódica. Si continuamos con este equipo, con este, esta función, este trabajo que realiza el, el trabajador, el empleado, vamos a ver que acá, este puesto de trabajo, es, este, debe tener capacitación específica en el manejo de este equipo para levantar, este, cómo debe utilizar el, los botones que van a activar al momento que van a levantar el carro, hay unas, eh, información específica para poder utilizar este equipo. Esa, a eso se refiere, ¿no? Cuando el reglamento nos habla de capacitarlos en el puesto específico. Si a un trabajador se lo promueve o se lo contrata, él puede venir con mucho conocimiento del manejo de ese equipo, pero de repente era otro modelo, ¿no? Entonces hay que capacitarlo. Y esa capacitación se debe evidenciar con los registros de capacitación. Utilizar los registros obligatorios, los formatos obligatorios, los formatos, los formatos, eh, de capacitación para evidenciar que ese trabajador ha sido capacitado en esa función, en ese puesto de trabajo que tiene. Las empresas deben exhibir la documentación de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. La matriz se debe exhibir en el centro de trabajo. Para los trabajadores, este documento, esta matriz, vamos a verlo. Esta es la matriz. El IPER-C, ahora lo vamos a ir llenando con la puerta de ustedes. Esta matriz, este documento, se debe exhibir, se debe publicar en la, en el centro de trabajo para que los trabajadores puedan visualizar en este documento cuáles son sus peligros y sus riesgos. Se identifiquen con el aporte que ellos han podido dar, han podido comentar a la hora que se estaba en el proceso de identificación de peligro. La regla, la normativa indica que los trabajadores deben participar de esta elaboración de la matriz IPER-C. Entonces, si vamos a publicar, y debemos publicarlo, este documento, debe ser un documento hecho con ellos, o sea, con la colaboración de ellos, porque si no, no lo van a entender. El documento va a estar exhibido ahí, pero ni siquiera le va a generar un interés porque no lo van a entender. Entonces, es importante que ellos participen en la elaboración del documento. El documento, la matriz IPER-C, debe estar exhibida, publicada en un área, un ambiente de tránsito de los trabajadores, porque es para los trabajadores. No es necesario que este documento sea de vista de los clientes, ¿no? De los visitantes. No. Debe, sí, debe estar en un área, por ejemplo, el área de comedor, de vestidores, de áreas de descanso que tienen algunas empresas. Ahí se debe publicar esta matriz para que ellos puedan visualizar. Y estamos cumpliendo con lo que nos dice la normativa también, que se debe exhibir la matriz IPER-C. Esta evaluación inicial o la actualización, si ya tenemos un año, dos años, y tenemos una matriz, entonces debemos actualizarla cada año. Debe actualizarse de acuerdo a cada puesto de trabajo. En consulta con los trabajadores y sus representantes, el comité también debe participar, y en general con todos los trabajadores. Si yo tengo un trabajador que realice esta actividad, entonces tengo que acercar a preguntarme cuáles son los peligros. Él va a tener mucha mayor información que nosotros con respecto a los peligros. De repente no en la manera técnica, en la evaluación que nosotros vamos a hacer, pero sí va a tener la información. Por eso es importante observarlo, decirles que vamos a observar sus trabajos para poder elaborar una matriz y que les vamos a preguntar en algún momento, ¿no? Hay que observar, tomar fotos, tomar algunos videos y luego acercarnos y conversar con ellos y preguntarles. Todas las empresas están obligadas a realizar una evaluación de riesgo de acuerdo a cada puesto de trabajo. La evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, lo que podrían hacer, ¿no? Así, y de acuerdo a las características, al perfil del trabajador, ¿no? Características personales o estado de salud, se van a tener que evaluar cuáles son las condiciones en las que está trabajando o va a trabajar el trabajador, ¿no? El empleado. Por ejemplo, acá hay una práctica, ¿no? En los talleres, es una práctica habitual, se acondicionan ellos mismos algunos accesorios para realizar su trabajo. Eso es lo que se debe observar, ¿no? Condiciones de trabajo existentes o previstas para poder realizar una evaluación adecuada. Seguro van a ver otros trabajos que se realizan, en este caso en el taller, y que se deben considerar para poder hacer una adecuada evaluación. Como les comentaba al inicio, la ley y el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo han ido teniendo modificaciones, ¿no? Actualizaciones, algunos cambios en algunos artículos. Uno de estas actualizaciones o modificaciones se da con la ley 3022-2, donde indica que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, la implementación del sistema de gestión, es responsabilidad del empleador. El empleador no puede evadir esa responsabilidad. Es responsabilidad y debe incluso evidenciar su liderazgo y compromiso. Una manera de evidenciar el liderazgo y compromiso es la política de seguridad y salud en el trabajo que deben tener todas las empresas y ser publicada también en un área de tránsito, en un área donde frecuentan, transitan los trabajadores, ¿no? Entonces ahí el empleador está asumiendo su compromiso y liderazgo es dando las facilidades, brindando los recursos, ¿no? para la implementación del sistema. En esta modificatoria también nos indica que la empresa puede delegar sus funciones a una persona que se va a encargar del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión. Y ahí entran los jefes de seguridad, los coordinadores, los supervisores de seguridad, los encargados de seguridad y salud en el trabajo. La empresa, como el gerente general, debe, tiene responsabilidad, debe asumir el liderazgo y compromiso, pero no lo va a hacer el gerente, porque tiene otras ocupaciones, pero sí va a delegar esa función, esa implementación a un encargado. Debe el empleador confeccionar un documento, una carta, un memorándum, comunicando a todas las áreas, a todos los empleados, quién va a ser esa área encargada o la persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso sí, ¿no? El empleador va a delegar sus funciones, no la autoridad, no la responsabilidad, pero sí las funciones. Este encargado va a representar a la empresa en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Si alguno de ustedes tiene esa función, esa responsabilidad de la implementación del sistema, le han encargado esa función, entonces se está representando a la empresa. Se debe formalizar con una carta, con un documento interno, ¿no? Muy sencillo que la empresa misma entregue a las demás áreas. Y ahora vamos a revisar la terminología, cuáles son los términos que van en un hiperce y junto con ustedes, por favor, su aporte, sus comentarios, pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Vamos a ir completando este documento, esta matriz, esta matriz, ¿ok? Listo. El hiperce es un proceso sistemático que se utiliza para identificar los peligros, por eso sus iniciales, ¿no? las siglas, identifica los peligros, evalúa los riesgos, las consecuencias, los impactos de esos riesgos e implementa controles, ¿no? Luego de haber identificado el peligro, luego de haber evaluado los riesgos de ese peligro, va a implementar controles con la finalidad, con el propósito de reducir esos riesgos, ¿no? de controlarlo. Este es un pantallazo de la matriz que hemos visto y es este documento, ¿no? Por ahora está vacío, pero vamos a ir llenándolo con el aporte de ustedes. A ver. El proceso son las operaciones industriales o de servicio desempeñadas por el empleador. De acuerdo a la actividad de gente, ¿no? Y el todas las empresas y cuando buscamos en en Google, Sunat, ¿no? Algún nombre de una empresa nos va a salir a qué se dedica esa empresa, ¿no? En la ficha RUC también sale cuál es la actividad económica de esa empresa. ese es el proceso que debemos identificar, ¿no? ¿Cuál es la operación que realiza? Puede ser de servicio, por ejemplo, en este caso, eh, dan un servicio de mantenimiento, ¿no? A, a los vehículos, servicio de mantenimiento, este, de reparación a los vehículos. Ese es el, el proceso. Vamos a identificar ese proceso. Si ustedes tienen alguna idea, mejor que lo identifique, por favor, pueden escribirlo o, este, abrir su micrófono. Vamos a hacer, eh, mantenimiento y reparación de vehículos. Ese sería el proceso. Este, vamos a, a combinar las celdas y seguramente combinaremos más porque es un proceso que define a todo el trabajo que se realiza en esa empresa y luego vamos a ir identificando, este, cada puesto de trabajo, ¿no? En este caso, reparación, mantenimiento, revisión, ¿qué más podemos colocar en, en el, en este mantenimiento, reparación, vamos a poner revisión y lavado, ¿no? Porque también, a veces, también le realizan lavado a los vehículos. Entonces, este sería el proceso de la empresa. Es la columna donde estamos colocando el proceso. Luego, tenemos el puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el conjunto de las tareas que ejecuta el operario, el trabajador en la empresa. Para ejecutar esa tarea, él tiene técnicas, tiene métodos, tiene, utiliza herramientas, utiliza maquinaria. él va a realizar su trabajo de acuerdo a diferentes tareas que va ir cumpliendo en su jornada. Ya sea en reparación, ya sea en limpieza, ya sea en verificación. Primero, y aquí, su, sus aportes. ¿Qué puesto de trabajo podemos identificar en un taller de mecánica automotriz? ¿Qué puestos identificamos? Adelante, adelante. Bueno, no sé si la pregunta está de más. ¿El proceso puede ser considerado una actividad o una tarea o una actividad? El proceso es esto, es lo que identifica a la actividad general de la empresa. Es el proceso. El proceso de la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, realizan servicios de seguridad privada. Entonces, su proceso es este seguridad, protección, vigilancia, ¿no? De bienes y patrimonio. Empresas mineras, explotación, exploración, proceso de este del mineral, ¿no? Y venta del mineral. Es su proceso general. Eso es lo que debemos identificar en esta primera columna. Luego, identificamos los puestos de trabajo, o sea, los cargos. Si estamos en la empresa, podemos, y yo recomiendo esto siempre, nos acercamos al área de administración o al área de recursos humanos y le pido los puestos de trabajo que ellos tienen, están en planía y de los que también brindan algunos servicios, no necesariamente por planía, pero dan un servicio. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar en un taller, podemos encontrar un mecánico máster, un mecánico junior, hacen casi las mismas cosas, pero algunas no, el mecánico máster tiene mucho más experiencia, de repente no es tan, no tienen las mismas funciones que el mecánico junior, o algunos le llaman mecánico uno, y el otro mecánico dos, mecánico tres, operario uno, operario, eso se debe identificar, para elaborar la matriz de hiper C, es una de las primeras cosas que debemos identificar, ahí, hay un error muy común, que se comienza a identificar los peligros, y después se va donde el puesto de trabajo, lo primero que debemos hacer es identificar el puesto de trabajo, acá yo voy a poner, si ustedes me dan algunas ideas, de repente conocen también, podemos poner mecánico, ¿no? es un puesto de trabajo, el mecánico, el asesor, que es el que recibe el vehículo, ¿no? cuando uno llega con su carro para que le hagan mantenimiento, hay un asesor, ese es otro puesto de trabajo, hay pintor, tenemos los que lavan los vehículos, también ellos por ejemplo no tienen nada que ver con la mecánica, no tienen nada que ver con la pintura, pero solo se dedican a lavar carro, seguramente tienen el nombre, el cargo de lavador, después queda otro más, ¿no? seguro hay un gerente de taller, ¿no? estos son los puestos de trabajo que obligatoriamente debemos enlistarlo, y secretaria cajera podemos decir porque son los que cobran por el servicio, ahí hay uno tiene que acercarse a pagar, ¿no? entonces ahí tenemos una ya una una relación de trabajadores, cada uno tiene sus actividades que van a complementar con cada cada uno con sus sus funciones van a complementar este proceso general que es el mantenimiento, reparación, revisión y lavado de vehículos, entonces cada trabajador dentro de un taller mecánico de mecánica automotriz tiene sus propias tareas, ¿no? identificar el puesto de trabajo es importante, es una de las primeras cosas que debemos hacer al momento que vamos a elaborar la matriz de I per se, por eso les mencionaba la comunicación con los trabajadores, si yo este hablo del mecánico o converso con el mecánico, el mecánico participa en las reuniones de de la al momento que vamos a elaborar la matriz el mecánico va a hablar de sus peligros de él el lavador de carros va a hablar de sus peligros como lavador de carros que son diferentes el asesor también tiene otros peligros, ¿no? entonces para eso hay que identificar correctamente y la información la vamos a poder obtener del área de recursos humanos o de de la administración ¿no? de la asistente de administración depende de la jerarquía de la empresa luego tenemos las tareas cada puesto de trabajo tiene una tarea cada puesto de trabajo este para cumplir sus funciones tiene un tiempo este tiene un orden ¿no? y también algunas prioridades cada trabajador de acuerdo a su puesto a su cargo tiene determinadas tareas por ejemplo ¿no? acá viendo la parte de el lavador el para realizar el lavado del vehículo este comienza con encender la máquina para lavar ¿no? después baña el vehículo de ahí enciende la otra máquina para el champú de ahí un segundo paso va teniendo un orden de ahí este va con de manera manual va este pasando el trapo con la ¿no? con su mano en todo el vehículo para sacar la suciedad y ahí otra es la tercera actividad luego vuelve a este a encender la máquina del agua para poder limpiar del jabón del espuma el champú y este luego el secado con también que lo hacen de manera manual luego de lavado secado con el trapo este comienza el aspirado ¿no? luego las siliconas entonces tiene como para hacer esta este trabajador esta actividad tiene como seis siete tareas ¿no? parece parece para esa función que va a realizar entonces cada una de esas tareas debemos desglosarla y acá vamos a poner acá por ejemplo el lavador el lavador de vehículo vamos a poner el lavador de va a depender de como tenga la denominación en la en la planilla ¿no? en la empresa a ver y si ustedes me van ayudando uno me ayudan con con alguna otra idea que puedan tener conocer y vamos colocando ¿no? encendido de máquina para lavar lavar después hay términos que ellos también manejan ¿no? y ahí la conversación es importante ¿no? la entrevista la conversación es importante con los con los trabajadores porque ellos van a conocer esos términos que nosotros de repente no lo conocemos de manera y no estamos familiarizados pero ellos sí entonces puede haber un término y uno le pregunta ¿qué significa eso? todo ello nos explica ¿no? esa información es muy valiosa para colocarlo en el IPER ¿no? lavado con agua del vehículo de ahí este no aplicación de de champú en todo el vehículo ¿no? en la car grosería del vehículo ¿tienen ideas? por favor pueden ir este comentando cuatro puede ser el secado manual ¿no? del vehículo una vez que ya le echó el champú o el agua cinco puede ser aspirado y seis el pulido también puede ser pulido del vehículo a ver vamos a ponerle pulido del vehículo hay un hay un tratamiento creo con eso ¿no? sí se usan las máquinas especiales claro si es que aplica y y lo realiza adelante adelante la la actividad de desplazarse hasta su vestuario ¿se puede incluir? porque nuestros talleres circulando carros ¿no? igual se expone ¿no? claro en la en la evaluación se debe colocar ¿no? si uno ve que esa que esa actividad es de de riesgo ¿no? por ejemplo está todo mojado los zapatos y y si hemos vemos ahí está con botas ¿no? la la el piso está desnivelado el se va a a su refrigerio por ejemplo o alguna hacer alguna diligencia dentro del taller hay aceite ¿no? hay suciedad entonces este que es normal en los talleres entonces este puede resbalar si no tiene el zapato adecuado entonces ahí es esa observación me va a dar mucha información y y si y yo les recomiendo conversar con los trabajadores porque los trabajadores le van a ustedes le pregunta ese zapato te ayuda para que no te resbales cuando te vayas y te a la hora que te desplazas por el taller y seguro van a decir si ayuda pero igual uno se resbala ¿no? y ¿por qué dices? porque el otro día se cayó tal se cayó tal ellos ellos mismos comienzan a dar a dar información por eso es muy importante la comunicación con ellos ¿no? hemos repasado en las diapositivas como todo lo que nos dice la ley con respecto a la comunicación la colaboración entonces esa comunicación uno tiene que acercarse con ellos hablar con el jefe de área y decir ¿sabes qué? estoy levantando la información para hacer el hiper se voy a observar los trabajos porque si solo me pongo a observar y no les digo nada se van a incomodar y esa incomodidad puede generar algún accidente alguna distracción en cambio si ya nos identifican al contrario van a colaborar van a llamarnos van a decir ven un ratito mire esto esto lo que yo le estaba explicando el otro día para que lo consideren el hiper entonces por eso es importante abordarlos bien explicarles que participen y tomar nota también de lo que dicen ellos van a utilizar términos ¿no? ok acá nos quedamos en el pulido del vehículo y antes del pulido podría ir el encerado encerado ok listo gracias seis encerado del vehículo por ejemplo algunas personas que de repente no estamos familiarizados con los vehículos no estamos en taller y llegamos a hacer nos contratan por hacer un hiper sed del taller no sabemos que es el encerado y el trabajador nos dice si acá vamos a encerar el vehículo entonces nos van a explicar nos van a decir qué cosa y tengo que preguntar si no sé tengo que preguntar si estoy haciendo la identificación van a haber términos y esto ocurre en todos los todos los este las actividades cada trabajador tiene sus propios términos entonces uno si no conoce le pregunta qué cosa es el encerado se le echa una acera a todo el vehículo para que brille más y luego se hace el pulido ellos mismos nos van a explicar en una oportunidad esto como experiencia estuve observando en un restaurante realizando también la implementación del sistema de gestión y había un barman que este le pasaba el trapo y casi como que le sacaba brillo a los vasos entonces a todos los vasos y copas y le pregunté por qué hacía eso qué cosa y me dijo no esto se le llama pulido de vaso y ese pulido tenía un riesgo de que se podía romper el vaso y la copa en su mano y les había pasado entonces es un trabajo que también tiene su nivel de riesgo entonces por eso es importante conversar con los trabajadores ok pulida del vehículo y este en la última parte podría ser este entrega entrega del del vehículo se lo entrega al asesor ellos tienen su propio orden no entonces pero ahí vamos a vamos identificando entonces tenemos y por eso es importante identificar el puesto de trabajo porque así como hemos hecho en este ejercicio del lavador del vehículo está el mecánico y si podemos para efectos de la descripción hagamos este ejercicio con ustedes del mecánico que es lo que hace primero el mecánico verifica verifica el vehículo visualmente verifica en las condiciones en las que le entrega el carro por ahí seguro vamos a encontrar algunos términos que nos van a ayudar más segundo este va a encender el vehículo si ustedes tienen algunos términos mejores me van dando sus aportes sus comentarios tercero que podría hacer este revisión de del motor ellos creo utilizan una este unos equipos para hacer el diagnóstico no escanean utilizan un equipo para escanear realizar el diagnóstico y luego del diagnóstico seguramente se va a realizar el mantenimiento en ese mantenimiento de repente hay que colocar el el carro el carro en este en estos equipos que levantan vamos a ponerle este mantenimiento mantenimiento o colocar el vehículo en este grúa tiene un nombre este específico para levantar vamos a ponerle grúa si es que me ayudan con el nombre también montar carga no no son las gatas ok ese equipo tiene un nombre pero vamos a ponerle gata vamos a ponerle gata que es lo que más lo acerca pero si tiene un nombre ese equipo y luego viene la reparación reparación y mantenimiento entonces ahí estamos haciendo también el trabajo de describir las tareas las actividades del mecánico la importancia y con esto podemos darnos cuenta la importancia de tener primero el cargo y en base a las funciones hay algunas empresas que están más organizadas que tienen una estructura muy bien implementada y que tienen sus perfiles de puestos y en esos perfiles de puestos están su manual de funciones su manual de procedimientos y ahí está todo lo que tienen que hacer cada puesto de trabajo si hay esa información con mucha mayor razón debemos solicitarla y ahí ya vamos a poder verificar y seguramente vamos a apoyar mucho al área de recursos humanos donde de repente en el manual de funciones dice que el mecánico debe hacer un, dos, tres pero cuando he observado su trabajo hace un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete no está actualizado el manual entonces tengo que también darle esa información al de recursos humanos pero por eso es importante identificar el puesto de trabajo y luego sus actividades a veces hay unas complicaciones este no muy común cuando se trata de describir las actividades ahí a veces se bloquea uno hay que hacerlo lo más sencillo lo más amigable lo más este simple y luego de unos meses seguro vamos a poder ir mejorando la matriz la idea es que hay que hacer y hacer las actividades de cada puesto de trabajo del asesor del pintor así como hemos desglosado acá del gerente de taller ¿no? el gerente de taller el asesor por ejemplo en en la recepción del vehículo en la entrega del vehículo uno de los peligros que puede haber es la la reacción de alguno de los este propietarios por estar descontento con el servicio o incluso llega con el carro para hacer algún reclamo y llega agresivo ¿no? entonces es otro peligro que de repente no lo tiene el mecánico porque el mecánico no recibe al cliente el pintor no recibe el lavador no recibe entonces el asesor sí entonces ahí hay este otro peligro pero para eso hay que identificar primero el puesto de trabajo y sus actividades así del pintor del gerente del taller del cajero el personal administrativo ¿no? los talleres tienen personal administrativo también ok entonces vamos dándonos cuenta la importancia de describir cada en cada columna del hiper vamos a ir encontrando este unos items como estos ¿no? proceso puesto de trabajo descripción de la tarea ¿no? y luego como vemos acá el tipo de actividad si es rutinaria no rutinaria la actividad rutinaria es cuando se realiza seguido en el trabajo ¿no? cuando es habitual ¿no? por ejemplo eso de levantar el carro con la máquina es una este actividad rutinaria pues se hace todos los días de repente que llegue una grúa para levantar el carro y trasladarlo a otro taller no es tan común entonces ahí sería una actividad no rutinaria cuando hay algún evento que no es que no se realiza de manera seguida en el taller entonces ahí estamos hablando de una actividad no rutinaria en la matriz hiper se debe identificar eso también la actividad y si esta actividad es rutinaria o no nos vamos acá al excel también del excel ¿no? cuando paso al excel si lo llegan a ver ¿no? entonces acá le ponemos si esta actividad para el ejemplo acá si es rutinaria se le coloca rutinaria si no es rutinaria entonces nos vamos a la otra columna no rutinaria esto nos va a ayudar para poder identificar bien en el modelo de la matriz nos indica de esta manera y luego ya entramos al peligro en la matriz de hiper c la identificación de peligros es clave ¿no? para poder hacer una adecuada evaluación como concepto como término el peligro es la situación característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a la persona equipo procesos o ambiente medio ambiente donde se encuentra en esta en esta vamos al peligro situación capaz de ocasionar daño en esta imagen que estamos viendo ¿cuál es el peligro para el trabajador? para el trabajador no para el equipo no para el trabajador ¿qué consideran ustedes que es peligroso de esta actividad de levantar el capó ponerle el seguro y poder revisar el vehículo porque acá está revisando peligro capaz algo situación capaz de ocasionar daño a la persona en este caso un peligro es que la puerta el capó se encuentre este deteriorado en malas condiciones la palanca que lo traba este no no esté bien colocada y que el capó se le venga encima al mecánico y lo termine golpeando ¿no? le va a generar golpes fracturas alguna lesión otro peligro ahí es que el que el este el mecánico no conozca este la apertura cómo aperturar cómo hacer que el capó se mantenga en la parte de arriba ¿no? la falta de capacitación o que no conocía ese vehículo y también y ocurre ocurre en los talleres en los los grifos también cuando atienden esto este tipo de vehículos los capó se le terminan viniendo y golpeando a los trabajadores ¿no? entonces eso es lo que se debe identificar ¿no? en la columna de peligro dentro de la matriz entonces nos vamos acá a la matriz Excel que tenemos y en el en la columna del peligro del del mecánico vamos a identificar dentro de este de las actividades que realiza este peligro peligro capó en mal estado capó en mal estado estamos identificando el peligro aquí también hay que tener cuidado porque a veces se se confunde ¿no? cuando identificamos peligro con el riesgo y las consecuencias ahí a veces hay una este un orden que debemos siempre respetar el capó en mal estado es es peligro es un peligro es peligroso para el trabajador el riesgo es de que ese capó en mal estado lo golpee al trabajador ese es el riesgo lo que nosotros vamos a hacer es evaluar qué tan probable es que ocurra un capó que haya un capó en mal estado y que haya un y que lo golpea al trabajador unas medidas de control va a ser que el mecánico le pregunte al conductor si el capó está en buen estado o que él mismo lo abra ¿no? para que este porque cada uno conoce su vehículo y algunos mecánicos hacen eso o asesores preguntan ¿no? todo bien cuando comienzan a abrir todo bien con el capó preguntan justo con la finalidad de ir teniendo control sobre esos riesgos sobre los peligros identificados entonces dentro de estos peligros en todas las actividades vamos a encontrar y por eso se habla mucho sobre qué tipos de peligros hay hay peligro físico hay peligro químico hay peligro biológico ergonómico mecánico peligro eléctrico psicosocial peligro fenómenos naturales también que pueden presentarse entonces continuando con este excel un peligro químico por ejemplo podría ser el contacto con el el aceite ¿no? el aceite es un producto químico el cambio de aceite el retiro del aceite del motor y luego el cambio ¿no? el retiro del aceite y colocar el aceite nuevo todo eso este hay un peligro de que tenga contacto el aceite con la piel hay que revisar qué tan qué tan peligroso es que tenga contacto ¿no? entonces eso lo vamos a encontrar en la información en la hoja de datos de del producto químico ¿no? en el envase muchas veces ahí tiene su ficha técnica y nos va a decir qué tan peligroso es que tenga contacto en la piel y para eso también se utilizan guantes ¿no? y eso vamos a ir viendo entonces acá por ejemplo en verificar encender revisión del motor este reparación mantenimiento puede ir cambio de aceite cambio de aceite en el en su desplazamiento como comentó el compañero puede ser que él se desplace hacia el almacén para retirar esa galonera de aceite y ahí pueda sufrir alguna caída ¿no? entonces todo eso tenemos que identificar porque si no puede ocurrir en esas actividades en esas acciones que realiza el trabajador y no lo llegamos a identificar ¿no? vamos a poner aceite listo entonces ok continuamos peligro ¿qué tipo de peligro podría ser? acá está la columna de peligro y vamos a ver ¿qué tipo de peligro podría ser? físico químico biológico ergonómico mecánico eléctrico podría ser físico porque le va a generar un lo va a golpear ¿no? una parte del vehículo que lo va a terminar golpeando entonces vamos a ponerle ahí en el Excel peligro físico y así con todas las actividades va a haber como hemos visto ¿no? en reparación cambio de aceite acá ya entra este el tema químico ¿no? por el contacto con el aceite ya entonces ahí desglosamos ¿no? le quedamos otra celda y así con cada este peligro que se va identificando ¿no? para el ejercicio nosotros estamos viéndolo de esta manera y luego pasamos al riesgo el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas equipos y al ambiente acá hay un peligro ¿no? que el vehículo que la que el equipo esté en mal estado y que venza la fuerza el peso y termine aplastando al trabajador hay un peligro de de tener el vehículo en en el aire ¿no? con el equipo entonces vamos a identificar ese riesgo ¿no? qué lesiones podría ocurrir si se concreta ese ese riesgo caí accidente vamos a ver y vamos a colocarlo en el excel aquí está vamos a hacer vamos avanzando en estas mismas columnas esta misma celda y ya después uno con un poco de más paciencia con más tiempo puede ir ordenando ¿no? ¿cuál sería el riesgo en en ese trabajo que estamos viendo ¿no? acá hemos visto el capó vamos a ponerle eh otro riesgo con la figura que hemos visto la imagen que hemos visto eh peligro este vehículo sobre plataforma ¿no? vehículo sobre plataforma plataforma en mal estado ese es el el peligro ahí también estamos viendo un problema físico o también puede ser mecánico y el peligro sería que ese vehículo aplaste al ese ría el riesgo ¿no? caída de vehículo sobre el mecánico o el puesto de trabajo que hemos identificado ¿no? que generaría como lesiones la muerte golpes fracturas lesiones graves ¿no? eso sería eh lo que podríamos tener así de manera una idea de lo que podría ocurrir ¿no? si es que cayera el vehículo sobre el trabajador ¿no? entonces vamos a tener consecuencias heridas heridas graves incluso la muerte en toda matriz vamos a nos va a pedir en este caso matriz y per se este va a haber una columna de requisito legal ¿por qué estamos haciendo? y ahí podemos nosotros detallar dándole una leída de la ley incluso viendo la parte de la actividad misma en este caso de mecánica debe tener la parte industrial algún reglamento entonces podemos sacar algún artículo de la ley de seguridad de la ley de industria ¿no? de trabajos industriales y colocamos ahí para efectos de este ejercicio ponemos la ley de seguridad y salud en el trabajo la referencia y ahora vamos a entrar en la evaluación luego de colocar el riesgo la lesión los requisitos el requisito legal ¿no? el sustento vamos a hacer la evaluación que es el proceso que nos va a permitir valorar tener un nivel o un un grado y gravedad del riesgo esa información me me va a permitir tomar decisiones medidas de seguridad control revisión cambio paralización de ese trabajo dependiendo de de esa evaluación esta es la parte de la matriz donde están donde se realiza la evaluación casi vemos en el Excel vamos a ver esta parte aquí está evaluación vamos a tener el índice de probabilidad el índice de severidad y vamos a tener un resultado vamos a hacerle la evaluación sobre este trabajo ¿no? sobre el vehículo levantado el mecánico que está trabajando ahí la probabilidad es que esa exposición al factor de riesgo el factor de riesgo es el vehículo que se puede caer de esa plataforma ¿no? va a generar alguna consecuencia que no deseamos ¿no? nadie desea nadie quiere que ocurra un accidente entonces eso es lo que vamos a evaluar vamos a evaluar la probabilidad de que ocurra para evaluar la probabilidad de que ocurra tenemos índice índice de personas expuestas índice de procedimientos existentes índice de capacitación índice de exposición al riesgo estos cuatro índices no van a dar un una índice de probabilidad de que ocurra eso esta es la tabla con la cual vamos a evaluar índice uno si hay personas expuestas de uno a tres vamos a la matriz cuántas personas tenemos expuestas en la figura que hemos visto en el mecánico hay solo uno ¿no? entonces el índice de personas expuestas nos dice que si hay una persona expuesta de uno a tres es uno si hay de cuatro a doce es dos si más de doce es tres nos consulta adelante adelante porque algunos al ver al colocar los índices ven cuántos mecánicos hay en planilla y sobre eso se basan no es 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 el trabajo de la actividad por eso es importante identificar el trabajo y la actividad que se realiza porque si yo puedo tener un taller dos tres mecánicos haciendo lo mismo en ese caso claro puedes tener dos tres mecánicos pero los dos tres mecánicos no están en este en esta misma actividad o sea no están los tres no están debajo del carro pueden estar en otras plataformas sí porque hay los talleres tienen dos tres plataformas y pero hay uno a lo mucho hay dos pero es un poco raro que hayan tres realizando la misma actividad entonces se evalúa eso por la ¿por qué? vamos a verlo ya no es así como no no es por la cantidad de mecánicos no 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 ¿por qué? vamos a verlo ahora porque si por ejemplo tienes cuatro mecánicos de cuatro a dos tienes ocho mecánicos y los pones a los ocho vas a tener un índice de dos porque hay ocho mecánicos expuestos estás en este índice de dos entonces vamos a ponerle acá los valores ya listo acá vamos a ponerle la primera voy a utilizar esta celda porque acá se identifican los índices ¿no? entonces vamos a ponerle dos vamos a ir viendo dos entonces luego vamos a evaluar el índice de procedimientos existentes en ese taller en ese trabajo que se realiza hay políticas hay procedimientos hay manuales hay guías sobre el trabajo que se realiza si si hay y existen son satisfactorios se pone uno si no si existen parcialmente no están actualizados lo hemos revisado por eso tenemos que revisar entrevistar y revisar los manuales las guías los reglamentos todo tenemos que revisar para evaluar entonces nos vamos a dar cuenta que de repente no están actualizados entonces le pongo dos y si no existen definitivamente le pongo tres tengo que pedir cuando hago una identificación de peligro ¿no? una matriz tengo que pedir los procedimientos los manuales toda la documentación tengo que solicitar entonces ahí vamos a poner que existen vamos a ponerle dos que existen son parcialmente están un poco desactualizados para el efecto del ejercicio entonces le ponemos en el índice de procedimientos dos luego tenemos el índice de capacitación nos dice personal entrenado ha sido capacitado en el uso de la grúa de la plataforma conoce el peligro ha recibido capacitación sobre medidas de seguridad y lo previene toma su medida de seguridad si el trabajador realiza de esa manera su trabajo es uno pero si no ha sido bien capacitado conoce el peligro pero no lo toma en cuenta es un relajado es dos si no ha sido entrenado no conoce nada de seguridad tres y voy colocando en este caso vamos a ponerle que conoce o sea medianamente conoce hay que mejorar ahí y luego el índice de exposición uno si es una vez al año dos al menos una vez al mes tres al menos una vez al día un taller un mecánico está expuesto a ese riesgo al menos todos los días entonces ahí sin dudar le ponemos tres un trabajo rutinario y vamos a tener un valor de índice de probabilidad de nueve ese es el primer resultado que vamos teniendo luego ya tenemos un resultado vamos a ver el índice de severidad la severidad del riesgo es definida como las consecuencias posibles de condiciones inseguras esta matriz trae también una tablita donde está el índice de severidad índice uno si es una lesión sin capacidad si es una lesión con incapacidad si se cae el carro si se de ocurrir ese ese accidente que le va a generar una lesión sin incapacidad una lesión con incapacidad temporal una lesión con incapacidad permanente puede originarle incluso hasta la muerte la parte que hace daño a la salud ese se alojía a la sí a la salud sí es el de ya producirse o sea si ocurre el accidente porque nosotros estamos evaluando que esa plataforma se pueda caer y el vehículo se caiga si se cae y el mecánico está ahí debajo le va a generar esta lesión entonces ¿qué lesión le generaría un daño a la salud irreversible posiblemente vamos a ponerle ese valor entonces acá tendríamos tres y tendríamos un riesgo ¿no? un valor veintisiete que vendría a ser un riesgo intolerable aquí calificamos dos ¿no? por el criterio que mencionaron que estaban considerando a todos los trabajadores pero se tiene que calificar de acuerdo a la cantidad de trabajadores que realizan esa actividad y lo más probable es que sea uno y ahí varía comienza cuando se hace una evaluación adecuada recuerdo al índice y a la realidad vamos a tener un un este un resultado lo más cercano a la realidad ¿no? si hubieran procedimientos y todo estaría actualizado miren cómo comienza a bajar el resultado final ¿no? si el personal es capacitado entrenado entonces el índice o sea sigue siendo un riesgo importante porque está debajo del carro pero este el nivel comienza a bajar sigue siendo un riesgo importante el índice de exposición no cambia porque todos los días está ahí el índice de severidad tampoco lo podemos variar porque de ocurrir con todos estos controles de ocurrir el accidente va a ser fatal grave ¿no? entonces es un trabajo de riesgo ¿no? riesgo importante entonces esa es la la evaluación que se hace en estos trabajos adelante la posición y la severidad nunca cambian después de los controles a ver vamos a va a cambiar de acuerdo a la actividad que realice por ejemplo el el este el lavador no va a estar nunca debajo de un carro pero este en su actividad se puede golpear la mano a la hora que cierran la puerta a la hora que está pasando el trabajo se puede eso no va yo me refería en la misma actividad si yo le pico los controles los mejores controles siempre eso va a ser constante ¿no? ah claro o sea después puedes tener personal capacitado puedes tener este eh los procedimientos ¿no? y y uno solo pero si a pesar de todos esos controles ocurre el accidente la lesión siempre va a ser grave por eso es que por eso es que no cambia ok entonces y el índice de exposición tampoco cambia en este caso porque es algo frecuente ¿no? está todos los días el trabajador en esa actividad ok y una vez que hacemos ese trabajo de evaluación de riesgo como mencionábamos esa ese trabajo esa evaluación nos va a arrojar una información si por ejemplo acá teníamos al inicio dos dos eh entonces hay unos controles que hay que hacer acá para reducir ese ese nivel de riesgo ¿no? esa exposición al riesgo entonces vamos a bueno este es perdón este es la el valor en el excel veíamos unos números ¿no? del 17 al 24 importante intolerable rojo moderado tolerable y trivial este es el resultado que vamos a tener en estos en esta este evaluación ¿no? a la hora que lo hacemos acá vamos a tener este resultado estos números son los que vamos a encontrar en esta estimación del riesgo ¿no? en este el puntaje por decirlo de alguna manera entonces tenemos que revisar porque nos va a dar una interpretación de lo que significa y lo que debemos hacer luego esta matriz vamos a tener el control de los riesgos ¿qué es lo que debemos hacer? en el control de riesgo vamos a por ejemplo un control es el mantenimiento del de esta plataforma que una empresa especializada garantizada certificada le realice el mantenimiento y certifique con un documento que con un ingeniero hidráulico seguramente que ese equipo está en buenas condiciones otro control es que se capacite al trabajador en el uso de esa plataforma otro control es que se señalice el área que el trabajador haya sido capacitado en medidas de seguridad en algunos casos se va a tener que eliminar que si es demasiado riesgoso si el equipo está en mal estado si no hay control no hay una inspección no ha habido mantenimiento entonces la probabilidad de que ocurra un accidente es alta entonces hay que parar esos trabajos o no hay que realizarlo estos son los controles la jerarquía de controles en algunos casos se va a tener que eliminar en otros de repente sustituir generalmente puede ocurrir que con esta plataforma que está en mal estado hay que comprar otra hay que reemplazarlo por una en mejor estado entonces ahí hablamos de un control de sustitución el proveedor vino y revisó la plataforma el equipo y dice no este equipo ya no hay que abusarlo porque ya no tiene reparación entonces ahí estamos hablando de sustitución estamos ejerciendo un control para controlar ese riesgo entonces ahí se tendría que reemplazar son ejemplos con respecto a estos controles de sustitución otro control es de ingeniería que de repente se implementen algunas este aplicativos algunos accesorios en el equipamiento de ese equipo por ejemplo que se que tenga una sirena a la hora que se está levantando el vehículo que avise que se está haciendo se está elevando el vehículo o cuando se está bajando puede haber un trabajador distraído debajo y comienza a bajar la máquina el vehículo y este no lo no lo ve al trabajador entonces pero si se le incluye una alarma un sonido una luz lo puede advertir a eso se refiere con controles de ingeniería toda esa información la vamos a obtener revisando observando verificando solicitando la información los documentos si vamos a ver un una en un taller un equipo uno de los documentos obligatorios que debemos solicitar es el mantenimiento la certificación de esa plataforma de esa montacarga y en los controles administrativos podemos colocar y acá generalmente van para el efecto de en controles administrativos por ejemplo podemos colocar que este capacitar al mecánico en el uso del equipo de la plataforma vamos a ponerlo la plataforma y una fecha una fecha probable un plazo podemos ponerle plazo 10 días entonces en 10 días se revisa siempre que hacemos alguna recomendación hay que ponerle un plazo para poderse porque si solo le podemos capacitar y todo y no le ponemos plazo entonces vamos a poder no vamos a poder saber si se ha trabajado o no en eso otro control administrativo por ejemplo podría ser realizar mantenimiento con empresa especializada ¿no? realizar mantenimiento de la plataforma con alguna empresa especializada entonces este y ahí le ponemos para plazo 5 días ¿no? son controles que estos controles después van a terminar en el plan anual ¿no? a la hora que comienzo a elaborar mi plan va a ir esa información también ¿no? entonces este en qué momento vamos a colocar vamos a pedir la certificación la inspección el mantenimiento ¿cuánto va a costar? va al presupuesto también del plan anual ¿no? por eso les menciono siempre que este Felipe es una herramienta dentro del sistema ¿no? y equipos de protección que pueden ser guantes ¿no? guantes en este caso para para este para los golpes porque como hay fierros todo eso hay unos guantes especiales que ellos utilizan para vamos a ponerle para cortes podría ser este zapatos con suela y y punta de acero ¿no? planta y punta de acero algunos trabajos que se realizan en en el área de mecánica este genera mucho ruido también puede ser este el protector de oídos oídos ¿no? entonces acá podríamos especificar incluso asignar guantes asignar zapatos y punta de acero como ya hemos identificado el cargo en la primera columna entonces estamos hablando del mecánico ¿no? asignar al protector de oídos al mecánico entonces esos son los equipos de protección los controles si se implementó por ejemplo acá este instalar este alarma como le llaman cuando es audible este audible audible a la plataforma entonces este plazo 20 días ¿no? entonces ahí esta información nos va a ayudar para poder este controlar los riesgos que tenemos de ese trabajo que realiza el mecánico ¿no? por eso y ahí vamos viendo ¿no? la actividad importante del mecánico y así del pintor del lavador de la cajera que es totalmente diferente pero que es parte también de este centro de trabajo ¿no? los EPP no olvidar que se deben registrar la entrega que le hacemos a los trabajadores de los EPP ellos deben firmar el cargo debemos contar con un procedimiento que indique la antigüedad del equipo la duración que va a tener ese equipo para poder renovarlo y poder planificarlo en el año cuántos equipos de protección voy a comprar las mascarillas ¿no? que están este en estos con el con todavía seguimos con la pandemia también se puede incluir como parte del presupuesto ok preguntas hasta acá consultas comentarios Angie levantó la mano adelante Angie ingeniero ¿qué tal? buenas noches ingeniero y para el momento de hacer la entrega del IPER-C en este caso y según su modelo se tendría que entregar a todos a todos los puestos el mismo IPER-C sí en el IPER-C deben estar identificados todos los puestos de trabajo de esa organización de esa empresa a veces bueno hay empresas que tienen muchos trabajadores muchos puestos y por las actividades miren esto nomás todo lo que hemos ido desglosando entonces a la hora de imprimir y como esto se debe exhibir este se hace todo una sábana ¿no? y es complicado pues pegarlo en la pared ¿no? lo que yo recomiendo es este imprimirlas en A4 y en el periódico mural en el ambiente donde están los trabajadores hacer una una especie de bolsa ¿no? a veces con unas micas o a veces hay con unos acrílicos y colocar ahí el IPER-C colocarle el título ahí en la pared que es una matriz de identificación de peligro cuando llegue la fiscalización va a pedir ver dónde está exhibido la matriz si no está ya hay una observación ahí ¿no? hay que tener cuidado con eso pero si deben estar todos los puestos de trabajo de la empresa todos por ejemplo en este taller puede haber un almacenero también seguro almacenero de repente hay un comprador comprador que no está en el taller pero es el que sale a realizar compras puede haber este un vendedor también vendedor puede haber un este un conductor de 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 la empresa que hace traslado lleva va a algún lugar hace diligencias ¿no? este y y y son todos los todos los puestos es importante colocar todos los puestos de trabajo porque a veces no este no lo consideramos y justo ocurre un accidente con con ese trabajador o con esa actividad y en la investigación y si tenemos la mala suerte de que es un accidente grave viene la fiscalización va a pedir el IPER lo primero que va a pedir el IPER mándame tu IPER y ahí él va a revisar y va a encontrar que no lo identificaron correctamente entonces ya ahí tenemos una sanción también por eso es importante considerar todos los puestos de trabajo en todos en todas las actividades tengo una consulta y en qué consiste más o menos la sanción ya la yo les doy una este como un ejemplo una experiencia ¿no? porque siempre comparto esta información y experiencias también estuve trabajando en una empresa de de casino en un y este se había programado una fumigación ¿ok? la fumigación bueno no hay personal nada pero por alguna razón el gerente de operaciones que estaba a cargo administrador decidió que el personal entrara lo más más temprano ¿no? la fumigación tenía un plazo de que no podían entrar hasta el mediodía pero él por alguna razón pidió que entren a las ocho de la mañana y no esperaran hasta el mediodía la recomendación del proveedor era mediodía entonces cuando entraron los trabajadores todavía había concentración de este producto químico de la fumigación y les afectó a los trabajadores terminaron arrojando no fue grave pero sí arrojando se los tuvo que llevar al hospital los atendieron después regresaron no fue grave pero ya al ir al hospital hay una notificación llegó a una fila a los días pidió toda la documentación que les digo ¿no? y copia de las actas del comité pidió toda la documentación y entrevistó a los trabajadores también y ahí los trabajadores dijeron bueno nos hicieron entrar nos hicieron entrar la sanción fue si no me equivoco algo de 10.000 soles ellos lo valoran en UIT ¿no? pero en total fue como 10.000 soles hubo apelación se presentó documentos todo pero no se podía hacer nada ¿no? porque hubo este daño las las sanciones son así cuando hay accidentes con mucha mayor razón ¿no? si hay una visita de Zunafil puede este de repente darte plazo para levantar la observación todavía no te sanciona pero cuando hay un accidente ahí no tienes tiempo ¿no? entonces por eso hay que hacerlo adecuadamente uno puede presentar y como yo siempre recomiendo lo mejor es tener la información que lo lo revises una fil y que te notifique por por algunas mejoras que debes hacer pero no que te notifique por no tenerlo ¿no? porque ahí si ya hay una sanción entonces la entrega el hiper se él puede decir ¿sabes qué? acá no has considerado bien esto el otro ellos tienen mucha experiencia van a observar y uno lo puede corregir pero no es conveniente que nos digan no tienes hiper se no tienes reglamento no tienes procedimiento eso es lo que debemos tener cuidado ingeniero una consulta y ante lo que usted ha vivido sería considerado como un factor externo las fumigaciones claro pero y la ley también lo menciona este el titular es el que asume porque está contratando ese servicio y y la decisión no fue del del trabajo externo sino fue del fue propio ¿no? del administrador de nosotros en este caso por ejemplo igual sería colocar como factores externos la fumigación y las medidas de control ¿no? para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta que pueden interactuar lo comento porque también en el trabajo que actualmente desempeño se realizan constantemente fumigaciones ¿no? y era es una observación que puedo tomar en cuenta ahí lo que yo te recomiendo es que le le solicites al proveedor su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eso es lo que debemos hacer con los proveedores entonces él te tiene que enviar su análisis su matriz y per se de su trabajador ¿no? sus medidas de precaución su análisis sus procedimientos los equipos de protección si está capacitado o no ¿qué pasa? porque las fumigaciones utilizan algunos equipos a gasolina y ¿qué pasa? si es que el que utiliza el que siempre hacía los trabajos ese día no estaba disponible ponen a otro y ese no sabe o sabe a media si se le termina prendiendo la máquina ocurre lo he visto también ¿no? entonces por eso hay que pedirle toda la información entréame tu sistema de gestión tu plan tu capacitación todo lo que nosotros tenemos ellos también lo deben tener es una empresa y todas las empresas están obligadas a entregar su sistema de a implementar su sistema de gestión ¿no? eso es lo que yo te recomendaría ok les comento es hoy día bueno hemos cumplido con nuestro curso gratuito de hiper-se para talleres de mecánica automotriz espero que sea de utilidad la próxima semana voy a compartir mi experiencia con respecto al uso de las redes sociales desde el punto de vista de imagen virtual como profesional de seguridad esto aplica para el profesional de seguridad ocupacional y o patrimonial hay que tener una imagen virtual y algunos alcances por mi experiencia también en tema virtual redes sociales luego el 24 vamos a hacer un curso también el día viernes sobre investigaciones en seguridad patrimonial esto con respecto a incidentes que ocurren en las empresas como robo fraude y como llevar a cabo las investigaciones sobre esto y el 3 de marzo todo lo que es planos de evacuación en las edificaciones a veces se confunde mucho los planos de evacuación con los mapas de riesgo los planos no tienen título ahí vamos a dar este y también compartir lo que conocemos con respecto a esto recuerdo siempre todo con las normas legales que rigen estos planos estos requisitos sobre los planos ok algunos se conectan con nosotros por medio de un whatsapp un grupo de whatsapp que tenemos pueden si están interesados en participar del grupo me escriben al teléfono y ahí los voy agregando en este grupo en la semana en los días los profesionales que están ahí también comparten información algunas consultas se resuelven y nosotros compartimos ahí los enlaces para que puedan participar de nuestros cursos somos ya más de 250 personas y ahí nos mantenemos ya tenemos buen tiempo y hay semanas que están tranquilas hay semanas que sí hay información ¿no? mucha información finalmente los invito a seguir nuestra página de Geseín Perú donde este compartimos información los cursos que brindamos todos los archivos documentos que puedan ser de utilidad para cada uno ya sea en seguridad ocupacional seguridad patrimonial ok muchas gracias por su tiempo si los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales nos ayudarían bastante porque compartimos que se ha este llevado a cabo el curso ¿no? gracias José Carlos gracias Angie si alguien más se anima abrir su cámara listo Carlos gracias voy a tomar un pantallazo listo muchas gracias nos estamos viendo la próxima semana cualquier consulta ahí estamos para este apoyarnos en me olvidaba de darles el a ver ¿dónde estamos? esta información la información de hoy día vamos a compartirlo en el canal de YouTube que tengo todos los viernes compartimos los cursos que nosotros brindamos ahí les voy a pasar por el chat pueden suscribirse compartir con sus amistades también y este navegar en esta en este canal ya que ahí tenemos cursos sobre diferentes temas que pueden ser de utilidad para cada uno de acuerdo a lo que a la especialidad que cada uno tiene seguridad y salud al trabajo seguridad patrimonial liderazgo ahí van a encontrar una variedad de cursos que seguramente va a ser de utilidad para ustedes ok y finalmente muchas gracias por su tiempo estamos en contacto un fuerte abrazo nos estamos viendo la próxima semana gracias gracias Carlos gracias José Jair Jesús José Carlos y Angie muchas gracias estamos en contacto gracias a todos Gracias por ver el video.